Miembros del partido de gobierno esperan poder superar las diferencias internas que han vivido en los últimos días. Javier Gallo con los detalles. Dentro de país buscan calmar las aguas. Dicen que tras la reunión mantenida este martes con el presidente Lenín Moreno, se logró aclarar muchas interrogantes que mantenían tras las fuertes roces entre los dirigentes del partido. En claridad no se trata de correístas o leninistas, se trata de quienes vamos a seguir soportando, sosteniendo, haciendo que este proyecto de la Revolución Ciudadana sea un proyecto siempre de avanzada. Es que el presidente les había dejado en claro, las diferencias de los líderes no pueden afectar a sus bases. Bajo ninguna circunstancia, las diferencias que pueden haber entre dos compañeros, independientemente de que sean los líderes de un movimiento, no pueden afectar al movimiento. Aunque de esto no están tan seguros en la asamblea. Acá dicen que es urgente, por ejemplo, crear puentes de diálogo directo para evitar mayores problemas. Evidente es también decir que este momento lo vamos a superar y la única forma de superarlo es con unidad y con coherencia política. Hemos pasado años escuchando que los alzamanos, que los borregos, que no sé cuándo, nuestro objetivo va a seguir siendo actuar consecuentes y leales a nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana. Y en ese marco, cualquier calificativo, pues, a nosotros realmente no es parte de la discusión política. Y advierten que el presidente no debe cruzar las líneas rojas que ha marcado el partido, pues sobrepasarlas pondría en peligro el plan de gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. Y eso es lo que vamos a seguir fortaleciendo. Así es que, insisto, todo lo que venga a sumar bienvenido a ese cumplimiento del plan de gobierno, todo lo que se aleje de los postulados de ese cumplimiento del plan de gobierno, tendrá nuestra letra roja. Que es momento de dejar de lado los mensajes e indirectas enviadas a través de redes sociales y plantar un intenso diálogo interno. Twitter no es un mecanismo de generación de pensamiento político. Quizá es la representación de un sentimiento de un momento, pero no es un espacio para generar pensamiento político. Dicen que están seguros que estas diferencias se las podrán superar. De lo que no están tan seguros es de la férrea unidad interna. Revolución Ciudadana. Esperemos que no sea así. Revoluciónaria. Informó Javier Gallo.